Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Facebook y hoy estaremos hablando acerca de como recuperar fotos borradas de Facebook por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video, comencemos Facebook al ser la plataforma de redes sociales más grande del mundo millones de personas utilizan Facebook para actualizar fotos a diario sin embargo, hay ocasiones en las que podemos terminar perdiendo nuestras fotos guardadas de Facebook por diferentes motivos pero no te preocupes, en este video te diremos como recuperar fotos eliminadas de Facebook pero no te preocupes, en este video te enseñaremos a como recuperar fotos eliminadas de Facebook una vez aquí en lo que sería nuestro dispositivo nos vamos a dirigir primeramente a lo que sería nuestra aplicación de Facebook ¿verdad? y queremos saber cómo recuperar lo que serían nuestros datos o fotos o videos eliminados hace mucho tiempo ¿verdad? entonces ¿cómo lo hacemos? pues primero nos vamos a dirigir a lo que sería el apartado de las tres líneas horizontales que lo tienes aquí en la parte superior derecha entonces le damos allí y entramos a este apartado una vez entrada este apartado le damos donde dice configuración y privacidad y aquí le vamos a dar en configuración ahora nos vamos a deslizar hacia la parte de abajo y le vamos a dar en el apartado que dice descargar tu información una vez entrado en este apartado le vamos a dar en donde dice continuar y una vez aquí le vamos a dar donde dice solicitar descarga ¿qué pasa? aquí nos va a poner las cuentas y los perfiles de la información que queremos descargar vamos a quitar lo que sería esta página, la cuenta de Instagram y solamente queremos descargar la que sería de Facebook entonces le damos en siguiente y nos dice seleccionar información información disponible estos archivos incluirán información y actividad de las cuentas y los perfiles que hayas seleccionado pero no incluirán registro de datos entonces primero vamos a hacer esto y nos dice seleccionar opciones de archivo puede definir un intervalo de fechas para la información que se incluirá en la descarga también puedes elegir el formato y la calidad del archivo entonces la notificación se hará lo que sería mi correo el formato vamos a dejarlo en HTML la calidad de contenido la podemos poner en alta pero claro te va a decir que puede llevar más tiempo y el intervalo de fechas de últimos años voy a ponerlo desde el principio entonces le damos guardar, vamos hacia atrás y ahora dice tipo de información específico estos archivos incluirán la información que elijas por ejemplo puedes descargar solo tus fotos, mensajes o registro de datos entramos y aquí nos dice tu actividad en Facebook información y actividad de diferentes áreas de Facebook como publicaciones que creaste, fotos en las que se te etiquetó grupos a los que perteneces y mucho más entonces aquí le damos ahora en ver más y aquí nos dice elementos guardados y colecciones también podemos si quieres ver publicaciones, páginas, encuestas, eventos tus lugares, Facebook, comentarios, reacciones, historias, vamos a poner historias entonces aquí nos dice información de perfil vamos a ver que hay aquí web portal, información de perfil no, no, no bajamos y dice amigos, seguidores, supervisión también nos dice información registrada tus temas, ubicación, recomendaciones de música, búsqueda y aquí abajo dice información de inicio de sesión y seguridad app y sitio web, preferencia, información sobre anuncios descargar registro de datos los registros de datos adicionales que recopilamos y almacenamos que pueden hacerse eso contigo tu dato puede ser único pero también puede estar relacionado con información que ya proporcionaste en tu perfil y descargues de cuentas los registros de datos se descargarán por separados de la información de tu perfil porque tardan más en prepararse revisaremos cuando esté listo ok vamos a ver que incluyen como y cuando es este Facebook ok, no me interesa entonces ya sería el apartado de lo que está aquí lo que sería el elementos guardados y colecciones comentarios y historias, ¿verdad? no nos sale fotos así que lo vamos a dejar así una vez hecho esto vamos a darle en lo que sería el apartado de siguiente ya tenemos esto y le daremos donde dice enviar solicitud una vez hecho esto nos va a empezar lo que sería la descarga de nuestros datos ya sea fotos o videos que hayas puesto, ¿verdad? yo puse eso porque normalmente no me sale foto como tal ya esperaremos la notificación se va a enviar a través de tu correo o de otro apartado que tengas ahí otra opción que tengas ahí entonces de hecho esto lo dejamos así y listo le damos en enviar como puedes ver aquí ponemos vamos a ponerlo desde el principio voy a cambiar aquí de calidad alta obvio va a durar más como dicen calidad alta pero de esta manera le damos en enviar solicitud y ya esperaríamos a que Facebook no descargue nuestros datos y nos envíe una notificación de que se han descargado completamente entonces de esta manera puedes recuperar lo que serían tus fotos o videos en Facebook si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós